Claudia Villafañe y su nieto, Benjamín Agüero, tienen una relación muy cercana, el hijo de Giannina Maradona y Sergio Kun. Agüero fue el primer niño que llegó a la familia y, por muchos años, fue el único pequeño consentido de la familia. Claudia disfruta mucho de Benjamín y ahora que está más grande hacen actividades juntos que antes capaz no se podía. El nieto de la tata hoy juega en las inferiores del club atlético independiente, equipo donde debutó profesionalmente su papá. Y como buena abuela, la empresaria lo acompaña a todos los fines de semana cuando juega partidos al igual que su mamá, Giannina Maradona. Hace unos días, abuela y nieto compartieron una linda actividad, y Claudia lo mostró a través de sus historias de Instagram. Aprovechando que Benjamín está en sus últimos días de vacaciones de invierno, la tata lo invita a algunos planes deportivos, que al hijo de Giannina y el Kun le gustan mucho. Claudia viene de organizar uno de los eventos más importantes del año. Recordemos que la tata se desempeña como wedding planner, y fue la encargada de que salga todo bien en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Luego de esos días de mucho estrés, Claudia disfruta de hacer las actividades que más le gustan. La ex de Diego Maradona tiene una vida deportiva muy activa y uno de los deportes que practica, junto a sus amigas, es el pádel. Esta vez, la tata compartió en sus historias de Instagram que su acompañante fue su nieto, Benjamín Agüero. Claudia Villafañe subió una foto de los dos equipos que se enfrentaron en el partido de pádel y escribió invitado del lujo, refiriéndose a su nieto que fue a compartir este momento junto a ella. CS